La vecina quiere robarse a mi papito Que un día de estos mi padre se vaya con ella Y no regrese nunca más Es bien fuerte ¿Estás segura tú que Gaby es prostituta? Así es, Mónica Esa vecina me tiene cansada ya Yo tenemos dos años viviendo acá en Lima Porque somos de Chiclayo Pero todo el mundo le conoce a ella como prostituta Porque es una robamaridos Y ella sabe que mi papá tiene 25 años viviendo Ustedes no saben lo que es Yo tampoco, pero no voy a preguntar Ay, palabras de lo peor, señor Ya Pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Esa vecina me tiene harta Ahora Se le mete los ojos con mi papá Pero ¿y tú? ¿Tú tienes mamá? Tengo mi mamá Tiene 25 años viviendo con mi papá Y nunca ha sacado el pie del plato Y por una estúpida Mi papá va a sacar el pie del plato Pero no será No será tus ideas No, no, no No será que porque solamente es atenta Mira, Mónica A ver, ejemplos Dame ejemplos Por ejemplo, mira Una vez yo le dije a mi papá Por favor, papá Le dije Dame el alcance en el mercado Que voy a venir con las compras de la semana Espere y espere, espere Llego a mi casa Llego a mi casa Y viene en la esquina Tomando jugo De naranja con la De la vecina Tomando jugo con qué Que yo agarré Le tiré la jarra por la cara Porque me tiene cansada Me da ganas de echarle rocoto Ya sabes Ya, ya, ya Ya me tiene cansada Me tiene harta Ahora, ¿y tu mamá? Mi mamá Yo le he dicho Yo le he dicho Mamá, esta vecina es así Pero mi mamá No, hijita Es su amiga Mi papá también Es mi amiga O sea que mi mamá es sonsa Mi papá es sonsa Pero yo no Pero no será Yo no voy a permitir ¿No será que el papá Tu papá más bien Simplemente es atento Y que tiene las cosas claras? No, pero ella no Ella es viva Ahora, ¿cómo es eso que una vez Tú llegaste Tú llegaste a tu casa Y encontraste a tu papá En paños menores con toalla Nada más Y ahí la vecina Y según ellos No pasó nada A ver, ¿pero cómo fue? Como mi casa es así De mitad No, se abre la puerta Ella entró Abrió la puerta Dice que a dejarle dos pollas A mi papá Ya Se ha sentado en el sillón Se ha sentado en el sillón Ha prendido la tele Tranquilamente Yo entro Como si estuviera en su casa Como si estuviera en su casa Conchuda, fresca Entonces yo llego, entro Y la veo a ella Y a mi papá En paños menores ¿Los dos estaban en paños menores? Ella no Ella estaba mirando tele Tu papá estaba con toalla Mi papá estaba con toalla Estaba con toalla ¿Y qué te dijeron? Y yo les pregunto ¿Qué pasó acá? Ella me dice No, malpensada Amargada Me insulta ¿Y no será que serás malpensada? No, no Porque ¿Cómo va a ser mi papá En paños menores Y ella sentada ahí Prendiendo la tele? ¿Qué es eso? No, no Según ellos no pasó nada Yo agarré Le saqué de los pelos Esta miércoles Porque me tiene cansada ya La voy a dejar pelada No, no Está bien Pero acá no ya Acá no la dejes pelada Ni la saques de los pelos Es que me tiene harta Ok A ver Pati Vamos a conversar Vamos a ver qué pasa Pasa por favor Toma asiento Tranquila, tranquila Toma aire Por favor No te me alteres Y dice A todas las morenas sabrosas como yo Les gustan los blanquiñosos como Yupi Yupi es el papá de Pati Y si a Patricia no le parece Pues que se aguante Adelante Gaby Hola, hola Mira, déjame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estérica loca Porque tú estás Tú estás advertida Tú eres loca Decisada Tienes corto en la cancha Porque no tienes nada ¿Quién se va a ver a ti? Míreme a mí Y mírate tú Mírate tú Mírate tú Da vergüenza Da vergüenza Obvio, tomate Me lo voy a llevar a tu papá Me lo voy a llevar Pide cuando te pica Me lo voy a llevar Vas a ver A ver, a ver, a ver Lo que es técnica A ver, a ver Tranquilidad A ver, tranquilidad Un ratito ¿Pero qué te peleas con el público? Todavía no te pregunten si estás peleando Un ratito Pues conversa primero conmigo Gaby ¿Desde cuándo eres prostituta? Prostituta Desde que nació creo No sé Acá Pati me ha dicho que tú te dedicas A ver, un ratito Yo pienso que Pati me ha dicho que tú te dedicas a la prostitución Yo pienso que ella es mujer como yo Ya jamás puede ser una prostituta a una mujer Porque ella tiene hija Y no sabe Si tal vez tendrá hija como más adelante Pero entonces, a ver Pues déjame conversar O sea, no eres prostituta Yo me gano la vida trabajando A usted le engañará Pero es pues es Yo te lo hace Ahora ¿Por qué te metes con Yupi? Yupi es casado Ayula Ya le hice confianzuda a Yupi Pero es que es Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta ¿Algún problema? ¿Algún problema? Ella está picona Ella está picona Porque ni un hombre te va a agarrar a ti Ni un hombre te va a agarrar a ti Estérica loca Y mira cómo está Oye, Gabi A ver Señoras, un momentito Gabi, pero a Yupi Como tú le llamas Es casado Tiene una familia ¿Qué te metes? ¿Por qué te metes con alguien que tiene un compromiso? Métete con una auténtica Mira, ni su mamá Sole me dice nada cuando pasa Hola, hola, hermana Y no me contesta Y mucho menos a ella A ella que le interesa Pero escúchame A ver Pati, un ratito Si no me dejas conversar con ella No voy a poder conocerla ¿Tú qué intenciones tienes con Yupi? Sinceramente ¿Te gusta? Prostituta te lo quiere llevar Me lo voy a agarrar Me lo voy a llevar Al final es una noche Y nada más Un sasuo ¿Se va a notar? No se va a notar ¿Sí o no? Es que chula es No se va a notar ¿Y así me dices que no eres prostituta? No soy prostituta Si te quiere llevar a un hombre para pasar una noche Bueno, de repente no eres prostituta Eres calentona Porque las prostitutas se venden Por eso Tú lo vas a hacer gratis No me estoy vendiendo Porque yo trabajo por mi sudor Ya pues Entonces digamos que lo vas a hacer gratis Pero se trata mi papá Entonces no eres No eres prostituta Eres calentona ¿Qué te hace metiendo con un hombre casado? Porque me gusta Me gusta Me gusta Me gusta tu hombre soltero Me gusta su color Mañosa eres Me gusta Cochina mañosa ¿Por qué? Porque así nadie te mira Gorbojo feo Pero prefiero ser así Pero prefiero ser así Pero no prefiero ser así Pero no prefiero ser así Mírame a mí Mírate tú Mamita Obvio Oye Gabi Toma A ver A ver Córrete un asiento Y quisiera que Dentro de lo que a ti no te interesa Lo que piense ella Si te acuerdas de una cosa Ella es la hija de este hombre Este hombre tiene hija Tiene mujer Y acá la única Que está quedando mal Paralmente Como una vividora Como una calentona O como una prostituta Eres tú Porque te está metiendo Con un hombre Que tiene un compromiso Si él estuviera solo A ver Patti Por favor Cállate Ya lo sé Si él estuviese solo Viudo Divorciado O lo que sea Es el problema de ustedes dos Pero ese hombre Tiene mujer Y tú te estás comportando Como una cualquiera Teniendo hijos De qué me sirve que trabajes Entonces trata de mantener Tu lugar Si es que quiere Que la gente te respete Pero Mónica Ella hace Ella imagina Discúlpame ¿Qué imagina? Tú me estás diciendo A ver ¿Qué me estás diciendo? Que imagina Cuando tú me estás diciendo A mí que el hombre te gusta Y que te lo vas a llevar Él no quiere nada conmigo Él no quiere Pero yo lo sigo Pero él no quiere Ella, ella lo quiere Si yo lo voy a contar Una vez Yo hice una pollada Porque yo tengo un hijito Que yo lo voy a operar Y eso vive Entonces Él agarró Él agarró Y yo entro con la pollada Y ella agarra Y sale El hombre con son Escúchame El hombre El hombre Patti Yo me siento vergüenza Escúchame El hombre se estaba bañando Tú te metiste a la casa Sin tocar la puerta Toqué la puerta Y si nadie te abre No tiene por qué entrar ¿Te gustaría que yo me meta? Si la puerta estaba abierta ¿Te gustaría que yo me meta a tu casa Si no me abre la puerta? Pero la señora Me tiene confianza a mí Ay sí Confianza Me tiene confianza a mí Cuando yo entré A la pollada ¿Tú te consideras una mujer respetable? Yo sí Y si te consideras una mujer respetable Y ves que el hombre sale en toalla ¿Por qué en ese momento No te das la vuelta y te vas? Porque yo le dije Uy, esta noche es mía Entonces no eres una mujer mía Un día pierde Conchuda Un día pierde Soy un hombre pacífico Por eso no digo nada Cuando David dice Delante de mi hija Que le gustó Porque sé que todo es una broma Adelante ahí A ver, Gaby, Gaby Gaby, te pido un favor No te estés luciendo acá De verdad, o sea, mamita linda O sea, lucimientos me parecen hasta Ya le he dicho ya Cállate, Gaby Gaby Respétate un poquito Para que la gente también te respete O sea, si quieres darte tu lugar Y que la gente te respete como una dama Compórtate, pues A ver, Ayulo Ayulo, ¿tú quieres algo con ella? No, él me mira ¿Quieres acostarte con ella? ¿Una noche con ella? No, no pasa nada con ella Simplemente que Me pidió una vez un trabajito Pero tú le invitas jugos La dejas entrar a tu casa de gratis Entra a la hora que le da la gana Te pones en paños menores Mónica, por favor, yo soy caballero Un caballero respeta a la dama Pero un caballero Ok, si un caballero Si un caballero Escúchame Si un caballero respeta a las damas Debería empezar por respetar a su esposa Y no salir de la ducha A atender a la vecina Casi calato Mónica, mi esposa Tengo 25 años con ella Ella confía en mí Nunca ha sacado los pies de plata ¿Te gustaría que tú A ver, te gustaría que tu esposa Salga de la ducha Y con una toallita reciba al vecino? Contéstame Bueno, no Es que es confianzuda Contéstame a mí Yo siempre he dicho ella que esa confianza No se ve mucho Ayulo, te pido un favor Contéstame Tú no estás Tu esposa se está bañando Viene el vecino a pedir azúcar Toca la puerta Entra a la casa Y tu mujer lo recibe Con una toallita desnuda ¿Te parecería correcto? Bueno, si hay familia Yo respeto a mi esposa Yo confío Yo confío Ah, que no te preocuparía No Yo confío Ay, no te vas a preocupar, pa Ya pues Tú lo que pasa Lo que pasa es que tú Debes verte a tu hijo Tú debes ver a tu hijo Tú a tu hijo Yo quiero a verte a los ojos Porque vas a buscar Te quieres a ver Mi esposa Confía en mí No te lo van a llevar No te lo van a llevar No te lo van a llevar Por demás Mi esposa confía en mí Por demás Contigo no pasa nada Ni con tu marido Ni siquiera ni tu marido te quiere Contigo no pasa nada tampoco